Arrancan los competidores de la Pegasus World Cup Turf Invitational temporada 2023. La partida es muy pareja. Saltar rápidamente por la parte interna, el caballo One More Beat a tomar la punta. Ataque a King Cox por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Whit. En el cuarto viene apareciendo el ejemplar de la yegua, Lady Spiespere. Luego viene quedándose por dentro a Tom, dejando un poco más atrás al ejemplar Ivar. Junto a él trata de acercarse a Speaking Scout. Luego viene apareciendo por el centro de la pista el ejemplar City Man. Más al centro está el ejemplar número dos, Good Governance, dejando un poco más lejos al ejemplar Decorade Invader que está en los últimos puestos. 23-1, el primer cuarto de milla. One More Beat está en punta. Dos cuerpos de ventaja sobre King Cox que está en el segundo. En el tercero aparece Whit. En el cuarto la yegua Lady Spiespere. En el quinto está a Tom. Luego trata de acercarse Ivar por la parte externa. Otro que trata de mejorar es el número siete, Speaking Scout pegadito a la baranda. Junto a él aparece Decorade Invader. Mejora también Good Governance. Junto al número dos el City Man. Penúltimo para el cuatro el caballo Hurricane Dream. Mientras que el once Masterpiece está en la última colocación. 47-1, el parcial para la media villa. One More Beat está en punta. King Cox sigue presionando por la parte externa. Se lanza para el tercero la yegua Lady Spiespere. En el cuarto, Whit. En el quinto aparece el caballo Ivar. En el sexto está el ejemplar a Tom. Desde el fondo trata de acercarse el número siete, Speaking Scout. Y otro que mejora por la baranda es el dos. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Parece la Pegasus World Cup Tour of Invitational 2023. Dominando One More Beat. Ataca el 13. Si se acerca Ivar por la parte externa. Ivar con Castellano está desplazando. Atropella ahora a Tom. Con fuerza por el centro de la cancha. Domina Ivar. A Tom corre mucho por el centro. A Tom contra Ivar. Viene para un gran final. Ganó a Tom. Segundo prueba. Segundo, Ivar. En el tercero, Speaking Scout. Otra victoria para Michael Maker e Irado Ortiz.